Tú la maltratas, por eso conmigo te atuquear, conmigo te atuquear Si no la quieres déjala en paz porque tú no la sabes tratar Conmigo te atuquear, conmigo te atuquear Oye man si tú no la aprecias, no la aprecias Ya verás que te dejarás porque tú no la valoras Ella me llama a mi celular, cuando empiezan a pelear De ti me dice que no sirve porque mi marca va Me llama por el pin y por el phone, quiere que le meta y le cure el olor Que está ready para irse conmigo y darte tu quemón Horrible le falleces tú, tanta belleza llena de luz La cinta que te dirán que ya tiene otro amor Tú me das tac, ella me manda chac, yo la trato bien, tú la tratas mal Por eso que conmigo te atuquear, conmigo te atuquear Ella va a mí, la hago sentir, ella es feliz, la pongo a vivir Por eso que conmigo te atuquear, conmigo te atuquear Sexy lo vaga es la actitud, cuenta conmigo pa' pagarle la luz Dale mami porque eres un fucking fool y si haces su papel le manda a los balachos Ya la sabe que no le gustas tú, déjala en five, vítate un revolú No ven, no tienen nada, ustedes en común, ya la perdiste, ese tiro no Tú me das tac, ella me manda chac, yo la trato bien, tú la tratas mal Por eso que conmigo te atuquear, conmigo te atuquear Ella va a mí, la hago sentir, ella es feliz, la pongo a vivir Por eso que conmigo te atuquear, conmigo te atuquear Tú me das tac, ella me manda chac, yo la trato bien, tú la tratas mal Por eso que conmigo te atuquear, conmigo te atuquear Ella va a mí, la hago sentir, ella es feliz, la pongo a vivir Por eso que conmigo te atuquear, conmigo te atuquear Oye man, si tú no la aprecias, no la aprecias Ya verás que te dejarás, porque tú no la valoras Ella me llama a mi celular, cuando empiezan a pelear De ti me dice que no sirve, porque mi marca va Me llama por el pin y por el phone, quiere que le meta y le cure el olor Que está ready para irse conmigo y darte tu quemón Horrible le falleces tú, tanta belleza llena de luz La cinta que te dirán que ella tiene otro amor Tú me das tac, ella me manda chac, yo la trato bien, tú la tratas mal Por eso que conmigo te atuquear, conmigo te atuquear El estudiante Marcando el área Movimiento alterado D.I. Buff, D.I. Bing